El resumen del partido, primer tiempo ampliamente favorable al equipo local. Así es, con llegadas permanentes de este número 11, Keung Haung Lee y también de Il-Block Jung. Y con un Raúl Fernández que emergió como la figura del equipo peruano en esa primera fracción, indiscutiblemente. En el segundo tiempo también tuvo intervenciones de mérito. Y también, por supuesto, Alberto Rodríguez, que le cubrió bien las espaldas como en esta jugada. Otra vez llegaba el equipo asiático, esta vez con Chas Ocho, que se hizo el espacio, metió el zurdazo y la pelota se fue por arriba. En la primera fracción tuvo hasta 100 ocasiones de gol clarísimas el equipo de Corea. Otra más, observen, y Perú otorgaba muchas ventajas para el remate a puerta. Se marcaba desde mucha distancia, retamoso destapado, siempre desprotegido, con un cruzado y Ramírez que en el primer tiempo estuvieron lejos del nivel que debe mostrar. Y con un ataque surcoreano que generó muchas situaciones de gol, pero no tuvo precisión para definir. En el equipo peruano solo esta. Dios y Mario Tum, un remate. Con una intervención del portero, cuya foto va a quedar linda en la sala de su casa. En el segundo tiempo el panorama cambió. Igual Corea generó esta clarísima que resolvió bien Raúl Fernández. Y después se fue asentando con la presencia de Hurtado, con la pareja de contención de Ramírez y Cruzado, teniendo a Edinson Flores por el costado, esta es otra clarísima del equipo surcoreano. Y ahí estuvo lo más preocupante de Perú. Las falencias defensivas, los cierres tardíos de los laterales, la falta de cobertura a veces de los volantes de contención que tienen que llegar hasta el área. Y ahí empezó a llegar Perú ya promediando los 20 del segundo tiempo. La de Cristian Ramos por arriba, esta de Pizarro, previo gran servicio de Edinson Flores para Farfán. Y una más de Pizarro que conectó de cabeza un envío y que desvió cerca de la portería rival. Este es un tapadón del surcoreano. Ahí está la pinchada de Edinson Flores y el remate de Pizarro. Después llega a este centro y ahí está Pizarro que gana por arriba en anticipación. Lamentablemente no se le dio al capitán peruano. Muy bien. ¡Gracias!